1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Oh, esta esta loca madre Eeeeee Eeeeee Jefita, jefita este va para usted Jefita Pa, rebote, rebote Rebote La tiene pendejiño, pendejiño La controla, la domina La tira gol wey Estupidito, estupidito Controla, estupidito Eeeeeee 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 Ya se aise Lolito pedes Ninja No me importa con quien tenga que enfrentarme Yo vencere Eeeeee Eeeeee Eeeeeee Eeeeeee ¡Seguro! ¡Y me tiraba! ¡Corre Sebas! ¡Corre! Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya ¡Corre! Te estoy diciendo ¡Ah! Hay uno abajo a ti Estefo, agarra la escopeta y bájate Agarra la escopeta y baja ¡Eh pendejo! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Por qué me pegas, güey? Me maté a uno Que van a andar con sus pendejas, no va a jugar, güey ¿Por qué? Donde caen también, verga ¿Qué tiene, güey? Te dijimos que cayeras aquí con nosotros, güey Uy, no hay nada, dice ¿Dónde quieres que caigas? Donde mismo Yo no sé dónde es donde mismo, pendejo Ahí está marcado, cabrón Está marcado en el mapa, güey Ok, relájate, Xelion Xelion, cállate y relájate Que todos lleguen ahí y queden separados, cabrón Excelente, calmas Nos movemos al edificio de al lado Ey, yo no más traigo el sniper, güey No hay pedo, hay que mover a los tres juntos Ah, aquí traigo una escopeta extra yo, vengate Oh, aquí hay gente adentro ya, güey Cuidado con las trampas Tíame la escopeta, güey Oh, WTF Me disparó con pinche rayo láser, güey Pero se caiga uno ¡Ven, ven, ven! Güey, loco ¡Tira! ¡Tira! ¡Para dentro! Pinche Robocop le viene wango al vato, güey Ay, amor Me maté con mi granada, güey Pinche No mames, güey Por confiado, casi me muero No mames, güey Hola Adios ¿Te gusta? ¿Te gusta masturbarte con dibujitos? No, ¿por qué me viste cara de sapo? Vos sos un puto enfermo No, vos ya no tengo cara de sapo Mira, acá se la quedan A ver, a ver Sin mover, sin mover A chingar tu madre, puto No Ahí está, ahí está El otro, el otro, ahí está Ahí está, ahí está al lado Ahí está abajo Buenas tardes Güey, le bajé un putero de vida 35 Cuando se vaya la luz del día 30 Les doy tres para que corran Traigo un smithan pa' sus cachiporras Les presento al gallo que saco juida a las zorras Sin perico ni tachas Les apunto y se agachan Cuando guachan el peino 30 que sale de la cacha Ellos dicen que son tibios pa' los jales, por favor Gracias